Y ven, es hora de adorarle Y ven, abre tu corazón Y ven, ante su trono está Y ven, ante la majestad Y ven, y yo vengo a confesar Que él es Dios, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Todo el cual confesará que él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Ese es el día que Dios hizo Nos gozaremos Y nos alegraremos en él Gracias Jesús La imitación y se ven Y ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón Y ven, ante su trono estamos Y ven, ante la majestad de Dios Y ven, ante la majestad de Dios Y ven, ante la majestad de Dios Y todo el cual confesará que él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Todo el cual confesará que él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Y un tesoro eterno Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Ven, ven, oh, ven Ya ha comenzado a pasar la mesa número uno Y así vamos a ir pasando uno por uno Amén, cada mesa Dios los bendiga Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplazo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplazo de tu gloria Y el resplazo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo ¿Y dónde estás? Digámosle Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Tú el Dios Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar Y contemplar tu majestad Y el resplazo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplazo de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y el resplazo de tu gloria Y el resplazo de tu gloria Open the eyes of my heart Cause I want to see you Yes, I want to see you To see you High and lifted up Shine it in the light of your glory Yes, pour out your power and love As we sing holy, holy, holy To see you High and lifted up Shine it in the light of your glory Yes, pour out your power and love Yes, we sing holy, holy, holy Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesús un día? Así como vemos a nuestros hermanos Que están al lado suyo Ahí está la gloria de Dios En el rostro de cada uno de ellos Ya que nosotros somos la imagen de Cristo En esta tierra, hermanos, amigos Nosotros somos esa imagen Ya que dice la palabra de Dios Que fuimos creados Con su misma perfección A su imagen y a su semejanza Y en eso no hay perfección Así que tanto eres Blanquito, morenito, chaparrito, alto Como seamos, ¿verdad? Somos la imagen Hermosa del Dios viviente Aleluya 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 Reina es tu poderoso Señor Aleluya Aleluya Santo, santo, santo Es el Señor Dios Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Él es santo y digno, y porque Él es santo nosotros también somos santos, dice la palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Reina es tu poderoso Señor. Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, es el Señor Dios, poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, y al Señor Dios, poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Santo, eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Amén.